Hola, ¿cómo están? Aquí no sé dónde estoy, ¿qué dijeron? Casa nueva, la señorita estrenó, no, ya me vine, ya, ¿qué les dije? Que me iba a ir de mi casa, que ya me iba a regresar, me vine a mi pueblo Una cosa tranquila, ya no hay nadie Pero, me casé, ya, mi amor, ya está listo el desayuno, la cena O hijos, ahora Ya, ya, o sea, punto de, no, ahora es cierre, estoy con mi amigo Franco Hola, Franco, ¿qué tal? Me vine porque me invitó a comer, los que vieron el Facebook ahorita ya vieron que me invitó a comer un sándwich O sea, dije yo, el hombre, che, me va a hacer algo delicioso, ¿no? Pero, nos vinimos a platicar y le digo Errora, me metió la galleta en la boca delante del video Le digo, ¿sabes qué? Es lo que estamos haciendo, la gente ya hubiera comprado nuestro show Por todas las cosas que hemos platicado, que se nos ocurren, que pasamos ¿Cuántas historias? ¿Hace cuánto que nos conocíamos, Franco? O sea, fue ya cuatro, me dijeron cinco años Nada más cuatro, Laura, cinco años Porque, le digo, o sea, ya no eres el mismo que eras, o sea, en aquel entonces Tanto que hemos cambiado Claro, ya, o sea, él agarró cuerpazo y me puse gorda Y yo ya en anciana, en estresada y ya sé todo que ver El mes que entra los vamos a llevar a la inauguración de su restaurante De pollos, o sea, súper, porque si es chef, de verdad O sea, no crean que se le ocurrió cocinar Este, y ahora estamos aquí en su casa, pero para que vean Él no tiene arbolito de navidad, eh, para que aprecie La verdad, ella contratará a Sherry para que me vea así La verdad, ya le dice que el show se los va a rifar Todo lo que desea y se los va a rifar, lo que yo quiero O voy a ir yo en, ya sabes, como los programas que van a tu casa Y todo, ya sabes Se van a tu casa Es presa Chavo, y te va a dar a decorar tu casa Bueno, no voy a hacer un video rapidito para que vieran lo que ando haciendo Estoy en Brooklyn, ahorita Si tienen Periscope, suscríbanse porque voy a cruzar el puente Y está divinísimo La vista La vista Que tenemos Y que más Algo que quiero agregar Es que hemos platicado Tenemos que Es que le digo que cada vez que mismo con Franco Es la misma Tiene demasiada energía Y yo como que ya saben que siempre hablo muy rápido Entonces él me hace hablar el doble de rápido Y no lo puedo evitar Porque es el único que me sigue el rollo Y ta, 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 ta Entonces, ya ahorita le digo, sabes que, vamos a grabar este video Porque ya me quiero deshacer de esto Ya quiero, o sea, poder descansar mi mandíbula O sea, no hemos, este Hemos parado de hablar toda la noche No, pero Franco, ha estado haciendo un montón de modelos Síganlo por favor en Instagram Súper popular Y ahí se lo pueden ver sin camiseta O sea, en todos los desfiles En todas las fotos Vamos a enseñar las fotos que tienes aquí, le digo Un poco ¿Qué es? ¿De qué es? Esta es la de Es de mi com card Es de lo que presento para el podcast Ah, ok Mr. Ken Swim En cuerpazo O sea Es lo que van a ir a escuchar Pero bueno Y tiene un montón más Pero aquí está en su casa De Nueva York Muy preciosísima De cuenta que te estoy entrevistando Qué padre Pues yo estaba replanado como cerda En esos dos cojines que están ahí Estábamos entre personas Nos hemos pasado padrísimo Divinos departamentos Divina la cena Divina la compañía No se les olvide suscribirse a los canales en YouTube Ya se perdieron uno Si no lo vieron el otro día Pero bueno No se les va a estar rogando Ni diciendo dobleves No se la vuelvan a perder La masísima Subcribanse y mea también En cada tuve en comerciales No se me van a perder Cuán original Pero eso no es tu gracia Tu gracia Otra gracia Otra gracia Los amo Bye bye Chao chao Cuídense Bye